Música Yo me llamo Juan Toruno y levanto la mano por Irapuato La familia es rubio, levantamos la mano por Irapuato Hola, yo me llamo Cinquia y levanto la mano por Irapuato Yo soy Esther y levanto la mano por Irapuato Soy Sonia Salazar y levanto la mano por Irapuato Soy la guarda y levanto la mano por Irapuato